El huracán Hidalia tocó el estado de la Florida en el norte como huracán categoría 3 con toda su fuerza y afectó gran parte de la zona. Ahora comienza lo difícil, ese proceso de arreglar los daños, especialmente la reparación del tendido eléctrico. Hablamos con Florencia Olivera de Florida Power y Light para saber qué medidas están tomando para restablecer el servicio lo antes posible. Vamos a conocer exactamente qué van a hacer. ¿Cuántos empleados tienen en la calle ayudando a los clientes? Tenemos a más de 12.000 trabajadores, hombres y mujeres, muchos de ellos ya preposicionados en los días anteriores a la tormenta para poder restablecer servicio lo antes posible a nuestros clientes. También se unen a nosotros equipos de trabajo de fuera del estado de 16 estados que se han unido a esta labor. Los clientes pueden comunicarse con nosotros al número 1-804-OUTAGE. También pueden ir a nuestra página web fpl.com y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Hay alguna área en la que están trabajando con prioridad? Bueno, FPL no es la única compañía eléctrica que sirva a esta área, pero sin duda estamos trabajando para restablecer servicio a esas áreas afectadas. Ya tenemos a muchos de nuestros trabajadores en la medida que les es posible hacerlo y con seguridad, haciendo una evaluación de daños. Tenemos a nuestros equipos de drones que pueden, por supuesto, de manera más rápida ver cuáles son las áreas más afectadas y así enviar a nuestros equipos de trabajo y nuestros camiones y equipamiento a donde se necesita para poder regresar el fluido eléctrico. FPL ya comenzó a restablecer electricidad a aquellos clientes que se vieron afectados, incluso con las bandas exteriores de la tormenta, pero por supuesto todavía estamos haciendo una evaluación de daños mayor para poder ver cuáles son los tiempos de restablecimiento para aquellos clientes que están sin servicio. Y nuestro compromiso es actualizarlos lo antes posible a través de nuestra página web, nuestra aplicación móvil y, por supuesto, nuestras redes sociales. Para terminar, ¿Usted tiene algún mensaje para la comunidad que está, por supuesto, teniendo apagones, pero también está tratando de retornar a la normalidad? Bueno, es importantísimo mantener la seguridad como prioridad. Puede que en su área ya haya pasado la tormenta, pero pueden haber peligros y deben estar alerta. Por ejemplo, si hay inundaciones o hay alguna línea eléctrica caída, no entrar en contacto con ella, ya que puede estar aún cargada de electricidad. Deben reportarla al 911 inmediatamente. Igualmente, con los cortes de electricidad o con las interrupciones del servicio, los semáforos pueden dejar de funcionar. Es importante que los conductores sigan las leyes de tránsito y traten esos semáforos como un pare completo para así evitar accidentes. Muchas gracias, Florencia Oliver de Florida Power & Light.